y vamos a explicar dos salidas la salida famosa la golpeana como ustedes ya les dije lo pueden ver en youtube o la salida que también le voy a explicar que va a ser con línea de 4 y una con línea de 5 lo que hacía guardiola yo teníamos tres jugadores generalmente que se juega sin ninguna duda que casi todos juegan un 4-4-2 el rival al famoso 22 puntas dos jugadores por afuera y nosotros empleamos al romper los laterales de la línea de 5 viene a volantear el otro lateral de la línea de 5 viene a volantear haciendo de cierta manera una duda a este jugador y a este jugador porque acá como ustedes ven clarito tenemos una diferencia numérica y también para que sepa la gente para que sepa algo muy importante más fácil es cuando la pelota todavía la tiene el arquero porque todavía tenemos un jugador más que juega que es el arquero por eso hoy se requiere en los equipos que el arquero sepa jugar con la pelota por eso ven algunos equipos de acá para para ser claro para ustedes el caso de tigres que juegan muy bien el arquero el caso algunas veces de golpe el de querétaro hay arqueros que desarrollan mejor que otros con pelota al pie pero acá está claro que se busca la salida tiene que ser siempre sobre un sector y en algunos lados dicen la salida de novios también en youtube se puede lo pueden ver la salida de novios porque la novio porque hay una pareja una pareja que va a trabajar contra este 9 sobre un sector siempre no se sale por el medio siempre se sale sobre un sector buscando el 2 contra 1 el 2 contra 1 ustedes me pueden decir este que está fácil este 2 contra 1 pero si este volante requiere o quiere cuando más lo hace cuando el jugador es ofensivo me quiere tapar esto bueno el trabajo de la semana el trabajo de cancha este jugador ya vio esto que no está en su campo sino que él me quiere venir apretar entonces este jugador es el que hace el trabajo de atracción para que para ver qué hace este jugador si este jugador se le ocurre venir mire muchachos queda solo el lateral si este jugador se queda entre medio de los dos y la el pase es decir con la pelota el pase viene entonces si él se quedó entre medio viene acá viene el contención entre medio de los dos y queda solito porque queda cuando quiere salir o quiere quedar entre medio de la distancia que acá tenemos 30 metros se ve cerca se ve un poco chico pero calculen que del área ya si tenemos los 18 a la mitad de la cancha tenemos esos 30 metros donde este jugador queda en un dilema si salgo o se queda con este con este jugador para que la salida ya sea clara y acá se empiezan a generar los mano a mano qué otra cosa si en los dos nueve quieren tapar esta salida porque acá hay una diferencia numérica entonces nueve viene porque se tiene que salir sobre un sector para dejar generalmente 30 35 metros del otro sector que es el central izquierdo la pelota puede ser al arquero directamente o el mismo central cuando viene con perfil para hacer el dos contra uno y ve que el nueve hace esto ya juega con la pelota no sobre el sector sino con la pelota hace un enganche viene con pelota hace un enganche se la puede dar al arquero o directamente al otro central generalmente hoy es de muchos equipos donde yo creo que muchos entrenadores muchos directores técnicos empezaron ya a desarrollar esto yo creo de que en este sentido soy estudioso llamaría yo de esta situación la vengo realizando más que nada brilló quizás en el toluca brilló en un momento en el atlas y donde más me dio de que si se podía salir jugando que si se podía hacer y tener un protagonismo fue en la selección y aquí se llama protagonismo porque si se genera el dos contra uno y viene el central a la media cancha generamos diferencia numérica hay que buscar la diferencia numérica o hay diferencia numérica o se generan los mano a mano cualquiera de las dos situaciones da a este equipo con este protagonismo ser agresivo ofensivamente sin ninguna duda algunas veces se puede hay veces no se puede hay que ser realista porque todo sistema depende de los jugadores de la característica de los jugadores de la calidad de los jugadores por eso Rafa Márquez para dar un nombre que todos ustedes lo conocen es Rafa Márquez y hoy vemos a Ayala en Tigres es Ayala un chuninio es decir dependiendo de grandes jugadores facilita esta situación para no cansar en lo que es una salida vamos a tratar de que la importancia también de esta salida es saber jugar con estos dos puntas si estos dos puntas son muy agresivos muy ofensivos no vamos a tener el hombre de más porque en el fútbol nos dice que los dos centrales algunas veces cuando la pelota está en el campo mío en el campo muy lejos del arco rival si se la pueden jugar mano a mano por eso tiene que ser muy inteligente para venir a volantear algunas veces para venir a hacer el volante para la superación numérica en la mitad de la cancha y que me dice el fútbol hasta hoy hasta lo que yo veo y veo videos no solamente de acá de Sudamérica de Europa que dos centrales es muy difícil que se la juegue mano a mano dejando todo ese espacio generalmente los dos centrales es una preocupación con un 9 y más cuando tienes un 9 referente lo puedo decir porque tuve la suerte de dirigir a un Cardoso es un 9 referente que preocupaba sin ninguna duda a estos dos centrales entonces el segundo punta se podía mover cosa que lo ven también en el Barcelona cuando es un Messi y Suárez no es fácil dejar a Suárez mano a mano creo que está claro después ante esto me vendría muy bien qué opinan qué dicen vamos a pasar a la otra parte cuando se sale con línea de 4 cuando se sale con línea de 4 contra 2 punta los laterales pasan a volantear un poco siempre jugando contra el 4-4 del rival o el 4-2-3-1 como lo llamen o como lo llaman algunas veces un 4-4-2 ahora salimos con dos contenciones nuevamente importante este jugador el segundo 9 tuyo muy importante para generar siempre una diferencia numérica que hacen la mayoría de los equipos sin ninguna duda sin ninguna duda que ustedes lo vieron al venir a volantear los dos laterales que ya lo ven izquierdo y derecho abren los dos centrales el caso es que hoy lo pueden ver muy bien en cruz azul Peñalba que con tensión este se queda más vaca con Silva y el volante se incrusta si ustedes ven fue lo mismo que expliqué hace en la jugada anterior finalmente generan la línea de 3 que estamos hablando para tener la superación numérica porque porque no se queda en contención sino que uno de los contenciones se incrusta como el libero que yo tenía anteriormente en la otra jugada lo demás es el mismo desarrollo esto explica que puede ser con una línea de 3 como era trabajada con la selección en Toluca yo o se puede terminar siendo con una línea de 4 con la incrustación de los centrales gracias 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 gracias